Los Tlatoani Mexicas De Acamapitli a Moctezuma II Los de Mexicas realizaron una larga migración desde Aztlán ubicado muy probablemente en la isla de Mezcaltitán, actual estado de Nayarit hasta la cuenca de Lanáhuac Fue una migración iniciada en el siglo XII y concluida hasta el siglo XIV En el Códice Tira de la Peregrinación, también conocido como Boturini se narra esa historia Fueron en total 11 Tlatoanis los que tuvieron los Mexicas ya instalados en México, Tenochtitlán Los dos últimos tuvieron un periodo muy breve y estuvieron completamente inmersos en el enfrentamiento contra los conquistadores españoles En este video nos referiremos a los nueve primeros de ellos Cuando llegaron a la cuenca de Lanáhuac encontraron una gran zona lacustre con una amplia variedad de pueblos y etnias asentados alrededor de los lagos La geopolítica de la región estaba definida por una alianza tripartita de señoríos Reinos Otlatucayotl Asentados en sus respectivas sedes Cuatlinchan en Texcoco de la etnia Acolúa Culuacán al pie del Cerro de la Estrella en Iztapalapa de la etnia Culúa y Azcapotzalco de la etnia Tepaneca que era la que tenía la posición más fuerte Esta era la alianza de Toyán Como veremos el gran incremento del poderío Tepaneca terminó por llevar a la ruina El equilibrio, la solidez y la viabilidad de esa alianza minó sus bases y acabó por aglutinar a sus enemigos quienes al iniciar el segundo cuarto del siglo XV pusieron fin a su hegemonía Al llegar a la cuenca quedan convertidos en tributarios de los Tepanecas que tenían a la cabeza de su reino al Tlatoani de Sosomoc Al parecer los mexicas salieron de Aztlán como consecuencia de una ruptura con los señores que dominaban en aquella región de manera que al llegar a la cuenca y fundar la ciudad de México Tenochtitlán en 1325 todavía pasaron casi 60 años más sin una nobleza propia Pero finalmente se percataron que la única forma de afianzar su presencia en la región y sacar provecho de los tributos de otros pueblos era emparentar con las noblezas dominantes de la cuenca participar de una forma más activa en las guerras y crear un linaje noble propio Así es como inicia el periodo de los gobiernos de los Tlatoani mexicas Los mexicas buscaron un jefe Tlatoani proveniente de la nobleza de los Kulua Este primer Tlatoani fue a Camaritli Asume como tal en 1383 de acuerdo con el Códice Xolotl era hermano de Tezosomoc En ese tiempo los jefes de los Calpultín también unieron su descendencia con la nobleza Kulua Así los mexicas comenzaron a participar como guerreros de la alianza bajo el liderazgo de Azcapotzalco El glifo o símbolo que representa Camaritli es una mano que sujeta flechas una probable alusión a su carácter de fundador puesto que al tomar posesión de un territorio se acostumbraba lanzar flechas hacia los cuatro puntos cardinales El nombre de Camaritli significa puño de cañas Cada uno de los 20 Calpulis mexicas le entregó una esposa y con ella estuvo alrededor de 100 descendientes Huitzil y Huitl hijo y sucesor de Camaritli segundo Tlatoani mexica gobernó entre 1391 y 1415 Todavía fue electo por los jefes de los Calpulis Se casó con una hija de Tezosomoc Bajo su gobierno los mexicas dejaron de ser simples tributarios de los tepanecas para convertirse en auténticos aliados militares de Azcapotzalco En este periodo los mexicas asumieron por su cuenta la dirección de la campaña militar contra los chalcaltecas que antes conducían los tepanecas Chimalpopoca fue el tercer Tlatoani mexica gobernó entre 1415 y 1427 era hijo de Huitzil y Huitl y nieto de Tezosomoc ya no fue electo por los jefes de los Calpulis la nobleza mexica iniciaba su distanciamiento de la gente común de los Masehualtín Tezosomoc lo apoyó reduciendo de forma muy considerable el monto de los tributos que debían entregar los mexicas en su gobierno se pretendió construir un acueducto entre Chapultepec y Tenochtitlán pero el apoyo para ello les fue negado algunos de sus vecinos consideraron que los mexicas estaban acumulando demasiado poder Chimalpopoca también fue tío de Netzahualcóyot a quien protegió cuando los tepanecas atacaron a la etnia acolúa de Texcoco en 1418 y asesinaron a su padre con el ataque a los acolúas de Texcoco el liderazgo tepaneca hirió de muerte a la vieja alianza al morir Tezosomoc en 1427 Maxla su hijo rebelde asesinó a su hermano Quetzalayatzin para quedar como tlatoani de los tepanecas el tlatoani mexica Chimalpopoca que apoyaba a Quetzalayatzin también fue asesinado y lo mismo ocurrió con el señor de Tlatelolco Tlacateotl con la llegada de Maxla al poder en Azcapotzalco se acaba de fracturar el equilibrio geopolítico en la región de la cuenca de la Nahuatl a la muerte de Chimalpopoca asume como tlatoani de los mexicas quien tenía el máximo grado militar Itzcoatl hijo de Acamapistli que también era tío y aliado natural de Netzahualcóyotl Itzcoatl y Tlacaelel que fue un asesor muy influyente en el puesto de Siguacoatl inician una nueva etapa de los mexicas cuando deciden declararle la guerra a los tepanecas de Azcapotzalco en 1428 para lo cual hacen alianza con Texcoco y Tacuba aunque en ese momento el liderazgo de Netzahualcóyotl no estaba todavía consolidado en Texcoco su participación tuvo una importancia estratégica convenció a los chalcas para que permanecieran neutrales debilitando así a los tepanecas y atrajo al reino de Huejotzingo del valle de Puebla, Tlaxcala a la lucha contra los del reino de Azcapotzalco Maxtla también intentó acabar con Netzahualcóyotl al acudir a este Azcapotzalco para pedir la liberación de Chimalpupoca Maxtla intentó matarlo pero no lo logra a partir de ese momento Netzahualcóyotl buscó recuperar el liderazgo de los acolúas de Texcoco a toda costa El pacto que establecieron México-Tenocitlan encabezada por Izcoatl Texcoco encabezada por Netzahualcóyotl y Tacuba encabezada por Totokiwatzin se conoce como la Escan-Tlatoloyan Los aliados ponen en sitio Azcapotzalco y derrotan a los tepanecas en 1429 después de una batalla que dura 114 días Netzahualcóyotl pudo cobrar venganza al ejecutar por su propia mano a tlatoán y espurio de los tepanecas al odiado Maxtla En la versión nahuatl del Códice Florentino se puede leer el siguiente fragmento Porque se guardaba la historia Pero ardió cuando gobernaba Itzcuar en México Se hizo concierto entre los señores mexicas Dijeron No es conveniente que todo el mundo conozca la tinta negra El pasaje se refiere a la quema de los códices antiguos ordenada por Itzcoatl y Tlacaelel Tras la victoria sobre Azcapotzalco los mexicas experimentaron la necesidad de reescribir su historia Algunos autores fechan esta quema de códices en el año 1433 Al parecer como parte de la reescritura de la historia mexica se difundió la idea de un pacto entre la nobleza mexica y la gente común La noticia de este pacto se recoge en los códices Mendoza y Florentino Según las fuentes los Masehualtín no querían hacer la guerra a un enemigo tan poderoso como los tepanecas de Azcapotzalco Por lo tanto el pacto consistía en que los Masehualtín apoyarían a los nobles en la guerra contra los tepanecas con base en el siguiente acuerdo De perder la guerra la nobleza mexica desaparecería Se entregarían al pueblo mexica para ser descuartizados Pero de ganar la guerra los Masehualtín tributarían Serían leales y respetarían para siempre el liderazgo de su nobleza Así fue como al quedar los mexicas como la cabeza de la nueva y poderosa triple alianza al pasar de pueblo dominado a pueblo dominante su nobleza decidió reescribir su historia adecuarla a la nueva fase que comenzaba a vivir Ahora los mexicas aparecerían como los guardianes del orden cósmico y la nobleza encabezada por Izcoatl y sus sucesores sería vista como la encarnación del poder divino La expansión militar mexica y de la triple alianza continuó tras el triunfo sobre Azcapotzalco bajo liderazgo de Izcoatl Los tezcocanos avanzaron sobre Coaunahuac y los mexicas avanzaron hacia Tepoztlán y Huastepec en lo que hoy es el estado de Morelos Poco más adelante su expansión llegó hasta Guerrero en Tepecuacuilco cerca de la actual Iguala Al fallecer Izcoatl en 1440 la triple alianza ya era un imperio que dominaba la cuenca del Anáhuac y sus alrededores La expansión militar de los mexicas buscó aumentar los tributos no les interesaba modificar las instituciones o la religión de las poblaciones locales sin embargo excepcionalmente sí existieron casos de arrasamiento de pueblos y de recolonización forzada esto ocurrió generalmente en los límites fronterizos de la triple alianza el acuerdo entre los reinos fue repartir los tributos de la siguiente forma dos quintas partes para Tenochtitlán dos quintas partes para Texcoco y una quinta parte para Tacuba Moctezuma y Likamina fue el quinto Tlatuan y Mexica era sobrino de Izcoatl le dio continuidad a la expansión militar y continuó gobernando bajo la influencia del Sihuacuatl Tlacalil hacia el norte sometió a los otomíes y hacia el sureste logró someter a Chalco en el año 1453 la expansión de los dominios de la triple alianza llegó hasta lo que hoy son los estados de Veracruz y Oaxaca hacia Oaxaca Moctezuma primero envió un ejército quienes arrasaron con las poblaciones rebeldes Tlaxcala siguió manteniendo su independencia y tras la inundación y escasez de alimentos que sufrió la cuenca en 1450 y Luicamina comienza las guerras floridas atacó a Tlaxcala y Huejotzingo y obtuvo prisioneros para el ritual del sacrificio clamando por el fin de la escasez y de las catástrofes naturales Moctezuma y Luicamina es quien ordena la construcción del templo mayor y continúa con la tarea de reescribir la historia de los mexicas en 1468 fallece y Luicamina el influyente Tlacaelel era su asesor natural pero declina y el nombramiento recae en la persona de Axayacatl nieto de Moctezuma primero con Axayacatl estalló una guerra contra Tlatelolco en 1470 los tenoshkas buscaron reducir la competencia comercial que les hacía esa ciudad hermana también bajo el liderazgo de Axayacatl los mexicas experimentan su primer gran derrota en 1478 cuando llegan a la frontera de los dominios tarascos en Tajemaroa donde son ampliamente superados los tarascos en el actual Michoacán eran el gran imperio de la región occidente mesoamericana Tsintzunzan Iguazio y Páscuaro eran sus principales centros se extendieron por el sur de Guanajuato Querétaro Colima y el estado de México Axayacatl fallece en el año 1481 durante su reinado también fallece en Etzahualcóyotl en el año 1472 y Tlacaelel en 1475 uno de los legados de Axayacatl fue la escultura del monolito la piedra del sol Tizoc fue hermano de Axayacatl y asume como el séptimo Tlatuani Mexica estuvo al mando solo 5 años hasta 1486 en su primera campaña militar sufre una gran derrota en Metztitlán actual estado de Hidalgo por lo tanto se limita solo a consolidar los dominios de Veracruz y Oaxaca murió envenenado por miembros de la propia nobleza quienes al parecer así le cobraron su evidente impericia e incapacidad para avanzar en la expansión militar Avisotl nieto de Iluicamina asume en 1486 como el octavo Tlatuani Mexica el sí logra ampliar las fronteras del imperio llevándolas a su máxima expansión a Guatemala a las costas del Golfo y al Pacífico los nuevos dominios aportaron gran cantidad de tributos participaron de esa abundancia los más iguales la gente común y los guerreros en 1487 Avisotl inaugura una nueva fase del templo mayor en una celebración que dura cuatro días y durante los cuales algunas fuentes indican que miles de prisioneros fueron sacrificados Avisotl decidió construir un acueducto que llevara a Tenochtitlán agua fresca de los manantiales de Coyoacán por lo que solicitó apoyo al señor de esta última localidad para construirlo sin embargo Tsutsuma señor de Coyoacán le advirtió que una obra de este tipo podría provocar una inundación en Tenochtitlán Avisotl asumió que Coyoacán le negaba el apoyo y mandó matar a Tsutsuma una vez que se construye el acueducto efectivamente se produjo una gran inundación en Tenochtitlán a raíz de esta inundación Avisotl sufre un grave accidente se golpea la cabeza y al poco tiempo muere en 1502 tras la muerte de Avisotl asume el liderazgo Moctezuma II también conocido como Moctezuma Sokoyotzin hijo de Aksayaka Moctezuma II se aboca principalmente a consolidar el dominio de las grandes extensiones ya sometidas aunque todavía conquista nuevas poblaciones en Oaxaca y Guerrero sin embargo cuando intenta doblegar a los Tlaxcaltecas no tiene éxito a la muerte de Netzahualpili en 1515 sucesor de Netzahualcoyotl en Texcoco Sokoyotzin promueve el ascenso de su sobrino Kakamatzin como el nuevo Tlotuani Texcocano sin embargo estalla una rebelión encabezada por Ixtlizóchil Segundo y el liderazgo de Texcoco se divide en tres partes el norte para Ixtlizóchil Segundo el centro para Kakamatzin y el sur para Conachoc todos ellos descendientes de Netzahualpili más adelante Ixtlizóchil Segundo se convertiría en un gran enemigo del predominio mexica Moctezuma Segundo favoreció la reorganización del estado mexica a favor de los privilegios de la nobleza aumentó la carga de los tributos y la concentración del poder en su propia persona era ya un gobernante alejado de la gente común los Moasehualtín tenían prohibido bajo amenaza mirarle a los ojos en el Códice Florentino se refiere que 10 años antes de la llegada de los españoles se registraron eventos interpretados como presagios entre ellos la aparición de un cometa visible en el cielo nocturno dice el relato que era como una espiga de fuego que aparecía a medianoche en el cielo en 1519 Moctezuma Segundo recibe las primeras noticias de la aparición de extraños provenientes de la costa del Golfo en breve los españoles arriban a Tenochtitlán toman preso a Zocoyotzin y unos meses después de acuerdo con el relato de Bernal Díaz del Castillo el tatuani muere a manos de su propio pueblo en medio de la rebelión de los mexicas contra los conquistadores españoles el 13 de agosto de 1521 tras un sitio de casi tres meses Tenochtitlán cae bajo el embate de la fuerza combinada de los españoles y sus aliados indígenas enemigos de Liderazgo Mexica de Liderazgo Mexica de la fuerza de los mexica Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.